Amigos, me acabo de topar en un momento este animal brillante. Aquí lo que tenemos que hacer es cazarlo. Aquí dice, caza un animal botín brillante. Así puede ser cualquier tipo de animal. Mira, aquí tenemos varios. Entonces, lo que van a hacer es muy fácil, chicos, nada más. ¡Listos! Y ahorita tiene que salir el siguiente desafío, chicos. Ahí está. ¡Vámonos! Y listos, chicos. Es todo lo que tienen que hacer. Recuerden, qué fácil, la verdad, este desafío. Pueden ser pájaros. Acá está otro. ¡Wow! Bueno, ya se lo saben, chicos. El desafío fue fácil y sencillo y práctico. Así que, pues, bueno. Nos vemos en el siguiente desafío. Ahorita les voy a traer. Ya subimos este. Bueno. Bueno. Así se hace, hermanos. Estos son los animales brillantes, por si no lo sabías. Espero que te haya ayudado este desafío, chicos, para los que no lo han hecho todavía. Nos vemos, chicos, en el siguiente video. Hasta la próxima, amigos. No nos tardamos en el siguiente desafío, ¿vale? ¡Nos vemos!